El nuevo aeropuerto internacional de México Naim, un video que circula en redes sociales muestra al equipo de trabajo involucrado en su construcción en Texcoco, destacando los elementos positivos del diseño del siglo. En las imágenes una voz de Nof narra el suceso tecnológico, mientras diversos expertos, presuntos miembros del equipo de construcción del aeropuerto, explican su impacto e impresiones. Imágenes le dan vida a sus palabras a través de la construcción digital de la estructura de Naim. Las posturas, opiniones y visiones de los especialistas convergen. Es una innovación del gobierno, transformar el paisaje y la economía desarrollado con tecnología. Para hacer que eso suceda necesitas a las mejores personas, 200 de ellas alrededor del mundo, arquitectos, ingenieros y diseñadores. Prosigue la grabación en el video pero incluso, aunque los responsables dicen tener el mejor equipo, los especialistas hablan sobre las dificultades. Porque afirman que la polémica obra se está construyendo donde había un lago que fue drenado y también cerca de volcanes. Megamedia Grant Brooker, que aparece con leyenda de arquitecto, dice que el cielo es un reto, mientras Mauricio Ceballos Presier, de la misma profesión, añade que el sitio es complicado. Hay un lago y los volcanes están cerca. Pese a esto el ingeniero Dan Brodkin justifica que solo se trata de un reto que resolveremos juntos. ¡Suscríbete al canal!